Panamá hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. En Ipanamá, una bandera de conveniencia para la pesca ilegal y el descontrol en alta mar, es la titulación de una investigación hecha, pues, o en la que participó la periodista panameña Maritrini Sea, quien como siempre me da mucho gusto contar con su participación en este espacio, Maritrini. Y hablemos un poquito, antes que nada, bueno, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Muy buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, esa investigación periodística es de mi autoría en conjunto con mi colega Michelle Carrer. Hicimos una investigación periodística colaborativa entre Bloomberg Línea y Monga Beylatán. Y se ha publicado desde el día lunes. Y esta tarde, esta mañana, perdón, a las 11, tenemos la publicación de la segunda entrega de esta investigación periodística que nos tomó varios meses. Desde el mes de febrero pasado, estamos requiriendo información a las autoridades panameñas, a la MP y al ARAP, referente a la fiscalización que hacen las autoridades a los buques de la flota, del líder de la flota mundial, en este caso, Panamá. Y es que recientemente, y no sé si el término sea jactarnos, pero se ha destacado que Panamá cuenta con ese posicionamiento en abanderamientos de buques y demás, pero ¿qué consecuencias trae eso ante la falta de fiscalización? ¿Y de eso es que se trata esta investigación? En efecto, sí, investigamos justamente la fiscalización. Recordarás que también, sí, es una actividad completamente legal, el abanderamiento de naves, también conocido por acciones internacionales como la FAO, como el uso de banderas de conveniencia. Es una actividad legal que genera al país anualmente unos 100 millones de dólares en ingresos, pero pues también, cuando no se da la supervisión adecuada, se presta para otras actividades como la pesca ilegal. Y justamente ahí es donde apuntan los informes internacionales que citamos en el reportaje y cuyos hallazgos de estos reportes coinciden con nuestra investigación periodística que se basó en datos oficiales de Panamá, y esos datos los cruzamos con portales marítimos como el Maritrafic y otros de la OMI, de la Nación Marítima Internacional, para justamente encontrar datos reveladores sobre cómo se comportan las embarcaciones abanderadas bajo el pavio panameño, quiénes son, por qué una embarcación extranjera prefiere o decide abanderarse con el pavio panameño. Y precisamente, como recordarás también, la Unión Europea mantiene a Panamá en su lista amarilla. Tenemos tarjeta amarilla desde el 2019, y esta semana, desde el día lunes, estamos en una evaluación por no cumplir con las normativas o por ser un país no colaborador con las medidas para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Y en el caso de que la Unión Europea no nos levante esta tarjeta amarilla y nos ponga una tarjeta verde, es decir, pasemos a la roja, esto implicaría también una sanción a nuestras exportaciones pesqueras. Y recordemos que la Unión Europea es el segundo mercado en importancia para las exportaciones panameñas, sobre todo los productos del mar, que estarían justamente prohibidos al ingreso de este viejo continente. Así que sí, te comento que en esta investigación pedimos información por ley de transparencia de las inspecciones, sanciones, supervisión a las naves bajo la bandera panameña a dos autoridades. Y curiosamente, se dieron dos interpretaciones muy diferentes a la ley de transparencia ante el mismo pedido. Nos dimos cuenta, pues, de dos cosas. Primero, la información reveló que, por un lado, hay un gran secretismo y un gran manejo opaco de esta información que según la ley de transparencia es pública. Recordemos que la ley 6 de 2002, que es nuestra ley panameña de transparencia, establece que para que una información sea declarada confidencial o restringida tiene que haber una resolución motivada que indique que la información es precisamente restringida. No es que un funcionario pueda decir, la prohibo porque sí. Porque sea sensitiva por temas de seguridad o aspectos como ese. En efecto, así es. De hecho, la ley de transparencia establece un listado de las entidades y en los casos específicos de los que la información es restringida. Y en este caso, la ARAP nos entregó la información requerida. Sin embargo, la Autoridad Marítima de Panamá consideró que esa información era restringida, a pesar de que no tenía ninguna resolución que motivara esta posición, esta interpretación. Y la Autoridad de Transparencia, la ANTAI, respaldó la posición de la Autoridad Marítima indicando que la petición había sido contestada y que la solicitud de este medio había sido contestada correctamente y que sí, que la información era confidencial. Entonces, esta información que hemos solicitado es considerada sensitiva y no solamente de impacto para Panamá, tiene impacto mundial. Porque al no tener la información de las sanciones, las embarcaciones sancionadas, los motivos, el tipo de infecciones que se están efectuando, no solamente estamos ocultando en este caso información que tiene que ver con Panamá, sino también con el mundo entero. Recordemos que Panamá es el líder en abanderamiento como es de 8.000 buques. Estamos hablando del 18% de la flota mundial. Y, perdona, antes de que intervengas, quería cerrar la idea. Y es que esta información, además, no tenerla permite no conocer posibles delitos de corrupción y delitos ambientales que perjudican los océanos de todos nosotros, del mundo entero. Y es que, por ejemplo, Maritrini, y sé que cuando hagan la publicación nos comentaste que a las 11 de la mañana de hoy, y seguro nuestra audiencia va a estar atenta a esa publicación, pero, por ejemplo, dentro de las cosas que has ido revelando, por ejemplo, a través de redes sociales, se expresa que bajo la bandera panameña operan las embarcaciones asociadas a una de las empresas chinas con mayor registro criminal en asuntos pesqueros. Y esto tiene una connotación negativa para el país. Así es. Y, bueno, realmente no somos nosotros los periodistas los que ponemos una connotación negativa. Recordemos justamente que cuando la Unión Europea decide establecernos al país la tarjeta amarilla, es porque el país no está cumpliendo con la fiscalización adecuada en esta materia de desalentar la pesca ilegal. Y en esto hay dos autoridades que tienen injerencia. Por un lado está la AMP, que es la autoridad que tiene que ver con las patentes de los buques, y la Autoridad de Recursos Acuáticos, que es la que da la licencia de pesca de los buques. Y en nuestra investigación periodística, lo que hicimos fue tomar datos oficiales pedidos por ley de transparencia de forma legítima, y, por ejemplo, por los datos del ARAP, que fue la única entidad que contestó, porque la AMP contestó parte de la información, pero esto que es lo más sensitivo e importante, no lo contestó considerando lo restrictivo, descubrimos que de las embarcaciones sancionadas entre el 2019 al 2021, de 32 embarcaciones sancionadas, 28 embarcaciones eran reefers. Estas no son buques, son embarcaciones especiales que llaman frigoríficos o reefers, que son buques nodriza, que sirven para efectuar transbordos en alta mar. Y precisamente la FAO, en sus informes, establece que a través de estos buques de transbordo, son una herramienta para justamente la pesca ilegal. También hay otras organizaciones internacionales que mencionan que coinciden con los hallazgos, y es que también en esta lista del ARAP lo que hicimos fue cruzar datos de las embarcaciones para detectar qué tipo de embarcaciones eran y en dónde navegaban, y nos percatamos que las embarcaciones infractoras, ni siquiera en la mayoría de los casos, navegaban en la región latinoamericana o en Panamá, sino lejos de Panamá. Entonces, ¿por qué una embarcación en este sentido, la mayoría eran chinas, deciden tomar la bandera panameña? Eso es lo que justamente buscábamos comprender en este reportaje. Estos son algunos de los hallazgos. Yo invito a los oyentes que revisen ahora a partir de las 11 de la mañana el portal de bloomberlinia.com, con dos O, y se documenten sobre esta investigación periodística. Y vamos a darle seguimiento toda la semana, la semana siguiente también a este tema que tiene que ver con nuestras exportaciones, en caso tal de que sea una sanción económica, y también con el medio ambiente, que son dos cosas que están muy ligadas. Y vamos a estar atentos, Maritrini, porque definitivamente esta investigación requiere de una explicación por parte de las autoridades, y si se entiende los efectos que esto puede tener ante no accionar sobre ello. Y estamos hablando de, por ejemplo, la autoridad marítima y la autoridad de recursos acuáticos. Así es, sí. Sí, por ejemplo, y te voy a leer un extracto del reportaje, o sea, una cita. Citamos, por ejemplo, un informe reciente de Fishy Business de la ONG Greenpeace, que analizó cómo los transbordes en el mar facilitaban la pesca ilegal, que justamente cuando analizamos la data del ARAP, uno de los delitos más recurrentes era transbordos no declarados en alta mar y pesca ilegal, incluso aleteo. Dice el informe de Greenpeace que el 74% de los buques frigoríficos o reefers del reporte de Greenpeace, de Fishy Business, estaban registrados en países considerados como bandera de conveniencia. Y el 95% de estos casos del reporte, el país elegido era Panamá, precisamente. Esto por mencionar algo, ¿no? También menciona que la Comisión Europea concluía que Panamá no supervisaba el cumplimiento de estas embarcaciones con las disposiciones que rigen la actividad del transbordo y que las sanciones impuestas por Panamá realmente, según el informe, no son efectivas ni disuasiones de la pesca para prevenir o desalentar la pesca ilegal. Vamos a estar atentos, Maritrini, a esta publicación, por supuesto, y esperamos, esperamos se den los pronunciamientos de forma oportuna y responsable por parte de las autoridades. Un gusto siempre, Maritrini, conversar sobre todo por tu trabajo de investigación tan valioso que realizas siempre. Muchas gracias, Ricardo. Igual, pues, también invito a la audiencia a visitar Blumberg Línea para ver este reportaje que también hicimos con Alianza del medio internacional Mongabey Latam, que también tiene esta investigación periodística. Un saludo, Maritrini. Nos mantenemos en contacto y por el momento avanzamos siendo las ocho, once minutos de la mañana.